Me refiero a las poderosas tormentas, amigos, que azotan a millones de estadounidenses que siguen generando estragos a nivel de costa a costa, con nevadas, con vientos también, con inundaciones que han sido repentinas. Empecemos con Nueva York, donde la tormenta dejó más de 30 pulgadas de nieve en algunas áreas, provocando cientos de accidentes que se extendieron hasta Nueva Inglaterra. Los vientos de 60 a 90 millas por hora ponen en peligro también a los aviones que hacen maromas para aterrizar, mientras que en California billones permanecen sin luz y bajo vigilancias de estas anegaciones devastadoras.